Ayudar a niños y jóvenes con discapacidad auditiva que residen en los territorios palestinos en su derecho a la educación. Con este objetivo, la Asociación Italiana AFSI organizó un evento benéfico el 3 de marzo en Belén a favor del Instituto EFETA Pablo VI, especializado en la reeducación audiofonética de niños con discapacidad auditiva. Estuvieron presentes el delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Adolfo Tito Illana, el vicario patriarcal latino, Monseñor William Shomali, y el director regional de la misión pontificia en Jerusalén, Josef Hasbun. Apoyamos a 120 niños en la escuela gracias al apoyo de donantes italianos, quienes les ayudan a obtener un servicio educativo de alta calidad que de otro modo no podrían tener. La hermana Amal Gisayin, terapeuta del habla y directora de la guardería del Instituto EFETA, explica que los estudiantes de la escuela representan solo el 1% de las personas en la sociedad palestina que tienen problemas auditivos y del habla. El Instituto EFETA es también el único que utiliza el método oral para enseñarles a hablar. He estado trayendo a mi hijo a esta escuela desde el primer año y era fundamental para él aprender a hablar. Mi hijo es sordo y cuando lo traje no hablaba nada. Hoy, gracias a Dios, habla muy bien. Estoy agradecida a la escuela. Las hermanas y los maestros me han brindado una gran ayuda. Nos enseñan árabe, matemáticas, deportes, ciencias e inglés. De mayor me gustaría estudiar medicina. Preparamos a los estudiantes y les ayudamos a elegir la especialización más adecuada para ellos en la universidad. Cuando terminan la universidad, los ayudamos a buscar trabajo. Nos comunicamos con las instituciones para ubicarlos en lugares de trabajo para que adquieran experiencia. La asociación APSI ofrece a los estudiantes dos becas al año para que puedan continuar sus estudios universitarios. Junto con la dirección del Instituto EFETA hemos decidido organizar esta cena. No es solo una recaudación de fondos y, por tanto, un momento para ayudar de manera concreta a la escuela en los años difíciles del coronavirus, sino también y, sobre todo, un momento para hacer esta institución más conocida, que brinda un servicio único en toda Cisjordania. Recibimos apoyo financiero a través de APSI, gracias a los contactos con personas responsables o conocidas de la región, que nos ayudan a continuar con nuestro trabajo, especialmente este año que coincide con el 50 aniversario de la escuela. El Instituto fue fundado en 1971 por invitación del Papa Pablo VI, tras su peregrinación a Tierra Santa en 1964. EFETA, ábrete, es la palabra con la que Jesús devolvió la audición a una persona sorda, y es hoy el nombre del Instituto. ... ¡Gracias! Gracias por ver el video.